Danza Kuduro Welcome to the remix D1 Insuperable La mano arriba Sin tu brazo Dame media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Sin tu brazo Dame media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro I own the night and I don't need no hell Gotta be the villain that's cop and spell Fuckin' gone wild, can't handle this spell For the club arrogant like hell Top like money, so the girls just bail One too many, y'all know me like twelve Look like cash and they all just bail Files, models that are no clear Fall out cause that's the business All out is so ridiculous Tone out so much attention Scream out I'm in the building They're watching, I know this I'm rocking, I'm rolling I'm holding, I know it You know it Oh, 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 oh Llevo el monstruo en la fiesta, yo no quiero VIP ni la mesa Yo me quedo en la barra con mi gente, en la lucha, siempre Canta mujer es el tiene como vente, yo te hablo claro pa' que estemos más claros Que el cloro, que se quede con los diamantes y el oro que yo soy el lobo One life, two worlds, English, Spanish One night, two girls, English, Spanish La linda, linda, tu labio sexy, tremendo mono, tremendo mono Que ella te olvida, me encanta mi gente, que lo largo, con la tuya fecha Balanzarte a una locura, tu arena reina a mi lado, alguien va a rica esperado Quiero ver ese futuro, balanzarte a una locura, tu arena reina a mi lado, alguien va a rica esperado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Hoy, 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 hoy Seixa Moreno, lo irá, vi más a danzar, futuro Hoy, 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 hoy Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza futuro No te canses ahora, que tu solo empiezas, mueve la cabeza Tantacurruro Tantacurruro Tantacurruro